En Laboratorio Sinoesthetic siempre estamos innovando en nuestros productos. De allí que les presentamos a ustedes un upgrade de Coverage, un protector solar extreme. ¿Y qué significa esto? Que tendrás protección no solo para radiaciones ultravioletas, sino también estarás protegido contra radiaciones infrarrojas y la luz visible. De allí a que este producto protegerá tu piel en forma extrema. ¡Gracias!